Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tutorial de la canción Perderme en Ti de Semillas de Vida. Bueno, la canción está en la tonalidad de Do Mayor y el tempo es 66. Bueno, la canción empieza, tiene una intro muy sencilla con el piano, luego viene el verso y el precoro, toda esta parte únicamente va el piano y la voz y la guitarra empieza a tocar desde el coro. La guitarra inicia a tocar en el coro, en este coro vamos a revisar la armonía y luego lo que la guitarra está haciendo ahí. Entonces, como les digo, está en Do Mayor, empezamos en el primer grado, en Do. Luego hacemos Sol con bajo en Si, aquí tenemos el Sol Mayor. Luego hacemos el bajo en Si, que sería la tercera del quinto grado. Luego vamos al segundo, que en este caso sería Re menor. Luego vamos al primero en inversión, quiere decir a Do con bajo en Mi. Si notas el bajo va aumentando, Re, Mi. Luego vamos al cuarto Fa y quinto Sol. Lo recuerda, primero, quinto en inversión, segundo, tercero, o sea, primero con bajo en el tercero, cuarto y quinto. ¿Qué vamos a hacer en este primer coro? Ok, la guitarra en este caso inicia a tocar en el coro, lo que vamos a hacer es básicamente unos suels, unos suels, básicamente el sonido que vamos a configurar es una reverb con un decay bastante largo, o sea, que dure bastante este sonido, con un delay también largo, sonaría algo así. Pero la particularidad que tiene es que vamos a tener el pedal de volumen abajo, lo tocamos y lo vamos subiendo. Así nos da una sonoridad como de Paz. Y lo que vamos a hacer es hacer notas que estén contenidas en los acordes de la armonía de esta parte e ir tocando como una conducción entre ellas para ir adornando un poco este momento de la canción. Entonces, sobre el Do, recuerda la armonía del coro, Do, Sol con bajo en Si, Re menor, Do con bajo en Mi, Fa y Sol. Entonces, sobre el Do vamos a tocar un Do en la primera cuerda. Sobre el Sol vamos a tocar un Si, que es la tercera de Sol, ahí en el séptimo traste. Luego sobre el La podemos tocar, luego sobre el Re, que es el segundo grado, podemos tocar un La, que es la quinta de este segundo grado. Luego sobre el Do con bajo en Mi, podemos tocar el Mi aquí en la segunda cuerda, quinto traste. Luego el Fa, que estaría medio tono adelante. Y luego el Sol, dos trases adelante. Vas tocando cada nota a medida que va cambiando cada acorde. Luego de esto viene la introducción. Aquí básicamente también podríamos hacer algo de Suels, de pronto un Do en esta disposición. Puedes ayudarte un poco del trémolo o de los dedos para darle un poquitico más de expresión, un poco más de vibrato. Ok, ahora vamos a ir al verso. La armonía del verso también es muy sencilla. Vamos a empezar con el Fa, que es el cuarto grado. Luego Do con bajo en Mi, que sería el primer grado en inversión. Luego Re menor, que será el segundo grado. Y luego Mi con bajo, luego Do, y luego Do con bajo en Mi de nuevo. Si te das cuenta, el bajo está haciendo Fa, Mi, Re, Mi. Así sucesivamente. Y en este caso la guitarra Lid lo que va a estar haciendo es lo siguiente. Cuando estamos sobre el cuarto grado y sobre el segundo, vamos a hacer siempre lo mismo. Que básicamente es esta posición de acá. Vamos a estar tocando un Do, que está en la tercera cuerda, quinto traste. Un Fa, que está en la segunda cuerda, sexto traste. Y de nuevo un Do, que está en el octavo traste de la primera cuerda. Do, Fa, Sol. Haciendo el siguiente riff. Luego de esto, cuando vamos al acorde de Do, simplemente levantamos el dedo que estaba tocando el Fa para que en esta mini cejilla de acá nos quede un Mi. Entonces ahora tocaríamos Do, Mi, Do. Fa o Re menor. Do. Ok, ahora vamos a ir al Pre-Coro. En el Pre-Coro tenemos una línea melódica muy sencilla que va a estar amarrada con el piano, que va de la siguiente forma. Lo va a tocar. Tres y... No, 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 no. Te lo voy a explicar rápidamente. Lo que estamos tocando es Re, Do, La en la primera cuerda, trastes 10, 8 y 5. Fa, sexto traste de la segunda cuerda, y luego Mi, quinto traste, y este Mi lo acompañamos de un Do del octavo traste de la primera. Entonces, Re, Do, La, Fa, Mi y Do. La segunda parte lo que va a hacer es arrancar desde un Fa, Fa, Mi, Re, Do, Si, Sol. Ok, vamos al primer coro que ya va con banda, que sería el segundo coro que ya va con banda, que sería el segundo coro que aparece en la canción. Vamos a hacer un riff muy sencillo que te va a recordar la armonía del coro, que sería Do, Sol con bajo en Si, Re menor, Do con bajo en Mi, Fa y Sol. Lo que la guitarra uno va a estar haciendo es este riff. Básicamente estoy haciendo un riff con algunas notas de los acordes que hablamos ahorita de la armonía que tenemos, simplemente agregando algunos colores que va a ayudar a que suene un poquito mejor. Entonces, la primera figura que vamos a hacer es esta. Lo que estamos tocando es un Sol en el doceavo traste de la tercera cuerda, un Do, treceavo traste de la segunda, y un Re, que sería el décimo traste de la primera. Estamos agregándole la novena a ese Do. Y a veces hago un slide pequeño entre el Si y el Do. Sonaría de la siguiente forma. Después vamos para el Sol con bajo en Si. Entonces, simplemente lo que hago es este Do, pasarlo medio tono atrás y se vuelve un Si. Entonces ya me quedaría Sol, Si, fundamental y tercera del acorde al quinto grado, y Re. Ahí está la triada. Entonces aquí tenemos el Sol. Vuelvo a hacer la figura anterior. Y repetimos la segunda figura. Básicamente con esas dos figuras estamos acompañando todo el coro. Ok, ahora vamos a ir a un pequeño instrumental que hay antes de ir a la parte del Bridge, donde hay como un pequeño Fluir. Ahí la guitarra va a ser como un pequeño motivo melódico parecido como un solo, pero que también es importante que lo saques igual porque va también amarrado con el piano. Este motivo va de la siguiente forma. Es un motivo que siempre se va a estar repitiendo igual sobre esta armonía y va a generar una sonoridad bastante interesante. Entonces, ¿qué notas estoy utilizando acá? Este Si del doceavo traste de la segunda cuerda. Si. Do, treceavo traste. Luego el Mi de la primer cuerda doceavo traste. Fa, medio traste adelante. Y Sol, dos hacia adelante. Si, Do. También este Re, que sería quinceavo traste de la segunda cuerda. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y lo tocaremos de la siguiente forma. Lo voy a tocar despacio. Y esta última vez cambia. Y cuando resuelves, resuelves de nuevo al Do. Ok, solo nos resta el puente de la canción porque el último coro va con el mismo riff que los coros anteriores. Entonces, en este puente vamos a tener dos riffs diferentes. Uno, cuando la banda está abajo. Esta tiene una particularidad. Dice que estoy agregando un vibrato. La guitarra suena algo así. Entonces tiene un overdrive muy transparente. Algo de una ribera ambiental. Un delay también largo. Que lo tengo cuadrado, un corche a puntillo. Y añado este vibrato. Sin vibrato suena de la siguiente forma. Con vibrato. Y la figura que hago es la siguiente. Entonces, la armonía del puente es la misma del verso. Entonces, cuarto grado, primero con bajo en el tercero. Segundo y primero con bajo en el tercero. Entonces, lo que estoy tocando ahí es... Esto es una disonancia. Es como una segunda menor. Estoy tocando un Mi en el traste número 9 de la tercera cuerda. Y un Fa en el traste número 6 de la segunda. Si te das cuenta, es una segunda menor. Que fuera de contexto puede sonar un poco disonante. Pero con el acorde encima suena muy bien. Porque es la séptima mayor del acorde. Entonces, esto va sobre el cuarto grado. Es como si estuéramos haciendo ese Fa Max 7. Luego, cuando vamos al primer grado. Paso este dedo al Sol. Entonces, ya estoy tocando es Mi Sol. Que sería la tercera y la quinta del acorde de Do. Luego vuelvo de nuevo a hacer el Mi Fa. Que eso estaría sobre el Re menor. Que en este caso está haciendo la novena y la tercera del acorde. Y luego hago este Do Mi de acá. Sobre el acorde a primer grado. Que sería fundamental. Y tercera. Esa sería la primera parte del riff. Y la segunda parte, cuando ya la banda sube la intensidad. El efecto cambia un poco. Ya quito este vibrato. Añado un Overdrive más fuerte. Me paso a la pastilla del Bridge. Y agregó un Octavador. Que le va a dar un carácter diferente al sonido. Sonaría algo así. Se quito el Octavador. Ahora, con el Octavador. El Riff va de la siguiente manera. Entonces, ¿qué notas estoy tocando? Voy a mostrártelo con un efecto un poco más clean. Entonces, sería Do Si. Tocas acá. Do Si Do. Recuerda, este Do es treceavo. Otra es la segunda cuerda. Do Si Do Sol. Y luego va a ser Do Si La Sol. Y Do Si La Sol. Repites eso. Do Si Do Sol. Sol Do Si Do Sol. Sol Do Si La Sol. Y básicamente, estas son todas las partes de la canción. Espero puedas montarla con tu iglesia. Y puedas aprender mucho tocándola.